Pequeñas productoras de cooperativas de León y Chinandega están trabajando con el proceso de la técnica de fitomejoramiento de las semillas, dijo Arelis Espinales, técnica de la Coordinadora de Mujeres Rurales. Trabajamos con cuatro cooperativas en Chinandega y tres cooperativas en León. Nosotros establecimos parcelas demostrativas en las diferentes comunidades donde las mujeres hacían todo ese proceso, desde el establecimiento de la parcela hasta el elotado, que es donde se hace la selección de semillas. Nosotros capacitamos a 165 mujeres en diferentes temas, o sea, se dio un curso sobre fitomejoramiento con cuatro módulos, donde el primer módulo se desarrolló lo que era la importancia del fitomejoramiento, las características que tenemos que tomar en cuenta en cuanto al tema de selección de semillas. El segundo tema fue el establecimiento de parcelas demostrativas, el tercero sobre el manejo agroecológico de plagas y enfermedades, y el último que ya era sobre la selección de plantas en campo. Otra de las problemáticas que están afectando al sector es el acceso de la tierra para producirla, ya que el costo del alquiler por manzana incrementó. En Chinandega se ha elevado el alto costo de lo que es la manzana de tierra, en las comunidades como por ejemplo el Trianón, en Pozoltega, en los Odiagua y el Rosario, te cuestan entre nueve a más, diez mil dólares la manzana. Y las productoras pues no tienen la capacidad para comprar una manzana. En el caso de León son un poco más accesibles, pero anda igual entre cuatro mil y cinco mil dólares la manzana. Noticias 12, Darling TIS.